La importancia científica que tiene Seno Ballena es principalmente que actúa como laboratorio natural, lo que quiere decir que uno puede generar investigación en periodos cortos de tiempo y entender los cambios que ocurren en el sistema. De cierta forma es como un sentinela de lo que ocurre con el cambio climático. Por ende, es un lugar en el cual uno puede establecer cuáles podrían ser los efectos que podría tener el cambio climático en la Patagonia, teniendo como evidencia el receso de los glaciares, el ingreso de agua dulce al sistema y las variaciones que he puesto puede generar en la columna de agua y en los organismos que se encuentran en ella. Es una zona que está caracterizada por una gran abundancia de vida en su cercanía, producto de toda la productividad primaria que existe en el agua. Históricamente es una zona de avistamientos de ballena. Las ballenas jorobadas retornan desde la zona del Ecuador hasta esta localidad para alimentarse, pero además existe una serie de otros organismos marinos que vienen y transcienden por esta área. Es una zona de alta confluencia marítima, tanto por uso antrópico, pero también de la flor y fauna que se puede encontrar en este lugar. Y además es una localidad en la cual se han desarrollado grandes investigaciones nacionales e internacionales en relación a los organismos que uno puede encontrar acá. Además es una zona cubierta con una gran masa de hielo cercano en la zona del glaciar del Santa Inés, entonces se puede estudiar de muy buena forma, como por ejemplo a través del rápido retroceso de los glaciares y otros impactos antropogénicos quizás de escala global, se afecta y cambia el ecosistema. Si es una ballena se considera un laboratorio natural porque gran parte de los procesos y de la química que ocurre no están solo en el agua, sino en las cercanías de esta cuenca y esta zona de canales y fiorros que componen la zona del glaciar Santa Inés, ya presentan características de las que se espera que representen a futuro otras zonas del planeta. Entonces de esa forma nosotros al estudiar qué es lo que ocurre acá en Cenoballena y en el glaciar Santa Inés, podríamos generar estrategias de adaptación o entender cómo los organismos de aquí y la productividad que aquí se genera ha logrado adaptarse a estas condiciones que a futuro van a ser más comunes en otras partes. Por ejemplo lo que tiene que ver con el agua, ya que estas zonas donde se derrite mucho glaciar se genera un efecto que se llama el freshening o la dulcificación del agua, que hace que baje más el pH del agua y en lo que se espera a futuro que baje también el pH del agua producto de la acidificación por CO2 de los océanos.